Es una locura lo que hicieron. El protagonista del video es Mark Rober, un ex ingeniero de la NASA que ahora es reconocido por sus videos virales. Hace algunos meses supimos de él cuando ideó una ingeniosa trampa para atrapar a los ladrones de envíos realizados por compañías de comercio electrónico. No se dedica a otra cosa el muchacho. Con resultados no demasiado concluyentes, el realizador se acercó a otro bote y pidió a sus ocupantes que donen su propia sangre para comprar, para comparar debe ser, no para comprar. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Qué pasó? Y no dijo, no tengo más. Y ahí dice, ¿qué pasó? Y termina la noticia. Dice, repasemos las palabras de Robert y no hay más nada de la noticia. Se lo comieron, se lo comieron. Puede ser que se lo hayan comido. Voy a hablar con alguien que se dedica a hacer esto hace mucho, no hace mucho tiempo. ¿Challenge? Sí, desafíos, alguien que descubrió su vida, una vida loca. Es un descubrimiento tras otro descubrimiento que ha tenido este señor, estoy hablando de Osvaldo, que descubrió su sexualidad a los 70 largos y que ahora descubrió que quiere ser youtuber. Un constante volver a vivir. Un constante buscador. Lo voy a llamar por teléfono a ver si tengo la suerte de que me atienda él, porque se casó con un pendejo. ¿Estará? No tengo idea, capaz que está durmiendo la mona, qué sé yo. Sí, porque hasta ahora la gente va a cobrar al banco. No creo que esté cobrando en el banco. No, es que si le atás los pies se va a ahogar. ¿Qué? ¿Cómo? Hola. ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Perdona, ¿está en la casa de Osvaldo? Sí, en realidad es el número de la pileta del edificio, pero sí, acá vive Osvaldo. ¿Quién habla? De la radio, Elizabeth Bernassi. Escúchame, pará. ¿Puede ser que vos le estabas atando los pies a Osvaldo? Estamos probando unas cosas. ¿Cómo? Tengo miedo. Tranquilo, tranquilo. Tengo miedo. ¿Qué están probando? No sujetalo. ¿Cuánta gente hay? ¿Cómo? ¿Cuánta gente hay? ¿Cómo? Los ganas, nadie, viejo, dale. Somos cuatro. ¿Cómo? Somos cuatro. ¿Usted quiere hablar con Osvaldo? Sí, yo quisiera hablar con Osvaldo, pero primero quiero hablar con vos. ¿Vos sos el novio o el marido de Osvaldo? Sí, la pareja estable. ¿Qué edad tenés? Veinticinco. ¿Ahí lo tiraron? ¿Eh? ¿Hace frío para meterse en la pileta? ¿Hace una pileta cubierta? No, es climatizada. Ok. Perdóname, ¿qué haces con un señor de setenta y pico? Ah, yo lo quiero mucho. Sí, yo te entiendo, pero disculpame que te lo diga así. Vos no le estarás sacando la plata al viejo, ¿no? No, la señora me ofende lo que me está diciendo. Claro, pero un pendejo de veinticinco años, ¿qué hace con un señor de setenta y cinco que podría ser su abuelo? Aprende. Y aprende. ¿Qué le estás haciendo hacer ahora? Bueno, estamos probando. ¿Se enteró que hay un nuevo desafío? ¿Cuál es el desafío? Si los tiburones realmente... Sí, lo estaba leyendo justamente al aire, por eso quería hablar del tema. Ah, bueno, lo estamos probando acá también. ¿En serio me estás diciendo? Es como en una pileta. Sí. Estamos jugando en la pileta. ¿Pero no tiene frío? Es que es climatizada, por eso. Pero es frío. ¿Sabés qué pasa? Son doce grados afuera. ¿Tenés frío, Baldo? ¡Sí! ¡Una vaca, salve! Estás cagado de frío. Está bastante bien. No. ¿Cómo? Se escucha que no está bastante bien. Basta, chile. Escucha mal. Se basta. Está sufriendo. ¡Pará! ¡No, basta! Déjenlo de salir, que lo estás sufriendo. ¿Probamos el tiburón, Tali? ¿Cómo es lo del tiburón? ¿Cómo probamos el tiburón? ¿Qué es lo del tiburón? Bueno, realmente vamos a probar si el tiburón, si ve sangre, se pone más luz. ¿Pero ustedes tienen un tiburón ahí o están haciendo de cuenta qué? Porque lo están subiendo a las redes. No, no, nos costó, pero lo conseguimos. ¿Y tienen un tiburón? ¿Tienen un tiburón? ¿Y qué haces, vai? ¿Pero los dejan en el edificio? ¿Me pasás con Osvaldo, pendejo? ¡Tráelo! ¡Tráelo, dale, dale! ¡Me escuchalo! ¡Me voy a levantar en la cara porque se va a ahogar! ¡No! ¡Hijo cagón, dale! Chico, Fordeo, no es gracioso. ¿Qué dijo cagón? ¿Qué dice? Escupí. ¿Quién es? Lo que vas a mojar es el teléfono. ¿Quién es? Yo te lo tengo así. ¿Para qué? ¡La mata! ¡Una mata! ¡Dele la mata! ¿Qué pasa, Osvaldo? ¿Qué pasa, Osvaldo? ¿Qué pasa, Osvaldo? ¿Qué está pasando? Los experimentos, la verdad es que lo hago con cariño, pero son cada vez más arriesgados. O sea, esto del tiburón es demasiado ya. ¿Pero qué es lo que estás tratando de probar? Estaban con la idea, me dijo que hay que invertir mucho dinero en esto último, pero nos vamos a tener muchos likes, muchos likes. ¿Y qué te importan los likes? Sí, pero a él te importa y yo quiero también que estemos felices, es algo nuevo. ¡Pará, cabezón! ¡De bomba no! ¡De bomba no! ¡De bomba no! No lo pinchen al viejo, dice. ¡Ay, me está saliendo mucha sangre! ¡No, no, 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 viejo, dale! ¡Ay, se puso re loco! ¡Mirá, cayó una gota al agua! ¡Se puso re loco el tiburón! Perdón, estoy escuchando, estoy viendo el tiburón pasando. Sí, el tiburón... Defininos lo que está pasando, contanos lo que está pasando. Esto fue una inversión muy grande. ¿Me escuchás que está pasando el tiburón cerca? Sí, me está pasando ahora el tiburón, yo estoy afuera porque te puedo hablar por teléfono afuera. Me dijo, compremos un tiburón porque hacemos esto, va a ser un golazo y nos vamos a llenar de plata. Yo gasté toda la plata que tenía de mamá. ¿De la jubilación? No, no, de mamá. Todavía había plata de mamá. Para traer un tiburón, vos sos un pelotudo. Se compraron. Estás peor que el negro oro. 87 mil dólares. Pero vos pedás cuenta que los pibes no valen la pena. Estás invirtiendo, después se te van a dejar, no seas boludo. Dijen que el futuro es acá, yo no me queda tanto, no lo veo, el futuro lo veo, lo veo negro el futuro. Pero ¿por qué no mirás a ver qué está pasando con el tiburón y me vas contando lo que pasa con el tiburón? Ahí está, el tiburón. Después nos vamos directo al corte de Osvaldo. Ah, primer plano, ahora. ¿Estás invirtiendo a una película? Es como una película porque cada vez se pone más heavy esta situación. Subergíte un poco más, Osvaldo. Pero yo no me puedo sumergir ahora que estoy con el teléfono en la mano. ¿Será que fueron los ojitos de afuera como un cocodrilo? Ah, pará, tal vez no se escucha muy bien porque voy a poner el teléfono... Corré, poné el teléfono al costado de la pileta, al costado de la pileta. A ver, pará. Sin manos, ahí. Ahora. Ahí está el cucho perfecto. ¡Cucho abajo! ¡Va! ¡Ay! ¡Me mordió! La gente tiene los dientes limados, no es grave. ¡Me mordió! No es grave, no es grave. Ay, malo. No, me da miedo. Osvaldo, ¿podés salir de ahí? ¡Salí, Osvaldo, corré! ¡Corro! ¡Corré! ¡Esperón! ¡Chau! ¡Chau! ¡No quiero salvarme, chau! ¡Llamame la semana que viene! ¡A ver si estoy vivo! ¡Áganmelo! ¡Ay, p... 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 No, ves que lo están corriendo, ves? Él no sabe que estamos escuchando. Lo están corriendo. ¡Ay, p... Es evidente que lo están usando. ¡Ay, p... ¡Ay, p... ¡Ay, p... ¡Ay, p... ¡Ay! Chica nena